Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh familia y amigos bienvenidos otro día más a mi cocina la receta de hoy es bizcocho de naranjas los ingredientes son 4 huevos 200 gramos de azúcar un yogur natural 2 naranjas 100 gramos de azúcar glas 300 gramos de harina tamizada 125 mililitros de aceite jerasol azúcar vainiado o esencia de vainilla es al gusto de cada uno y un sobre de levadura química es 15 gramos de levadura ahora pasamos a elaborar esta receta en un bol he puesto el 4 huevos probando una a una y ahora voy a añadir azúcar y luego batimos el azúcar con los huevos y así paso a paso añadimos el azúcar el azúcar va a ir liado y ahora voy a batir 15 gramos de los huevos ahora añadimos el aceite poco a poco y batiendo seguimos batiendo unos 5 minutos ahora añadimos el azúcar ahora añadimos el yogur se puede también en vez del yogur poner 125 mililitros de leche ahora batimos solamente unos minutos y paramos y paramos ahora voy a añadir la harina tamizada mezclada con la levadura poco a poco y mezclada solamente con una espátula así ahora añadimos la ralladura de dos naranjas mezclamos las dos naranjas que tenía los ingredientes que expliqué a vosotros utilizamos solamente la ralladura y el zumo de los dos naranjas voy a preparar con él la cobertura mezclándolo con la azúcar glass luego voy a explicar a vosotros cómo preparar la cobertura de nuestro bizcocho así que ahora en un molde untado con mantequilla y también un poquito de harina para que no se se pegue el bizcocho ahora volcamos la mezcla ya tengo el horno precalentado a 180 voy a introducir el bizcocho y voy a dejar durante 40 minutos ahora vamos a preparar el glaseado de naranjas para cubrir nuestro bizcocho de naranjas he puesto aquí 100 gramos de azúcar glass y una cucharadita pequeña de ralladora de naranjas y tengo aquí el zumo de los dos naranjas que hemos utilizado su ralladora con el bizcocho y ahora lo que vamos a hacer es mezclar el azúcar glass con el zumo de naranjas hasta obtener una mezcla homogénea añadimos poco a poco y mezclando ya nuestro glaseado de naranjas está listo ahora nos vamos a esperar que esté nuestro bizcocho de naranjas lo sacamos y luego lo dejamos que se enfríe y luego cubrimos nuestro bizcocho con el glaseado de naranjas familia amigos nuestra receta de hoy ya está lista bizcocho de naranjas espero que os guste y os animáis a prepararlo en vuestra casa y hasta la próxima receta insha'Allah nos vemos en vuestra en vuestra nos vemos en vuestra Gracias por ver el video.